Ahora sí Hola, hola, hola Ahí está Preparate bien, nos desplegaremos en breve Dice gastar, dice Eh, boludo, sí, me criticaba porque usaba auriculares baratos Eh, no, yo también tengo el barato Puede ser que haya mucho lag Se mueve muy raro Muy bien, se acabaron las baterías Ahora vamos en serio No te entiendo Ah, claro, mejor Vamos a venir acá Oye, oye Chetan, no Entendido Eso servirá Decidido Con cualquier parada Uy, boludo Adificio, está encuadrado Uy, boludo Aria, te buscan Bien, muchachos Vamos a hacerlo Ah, chet, Juan A Diego, yo le digo a Aria Y él me dice Emiliano Digo, no, los dos se trata de Diego Claro, boludo Como anda pisando Más que era entre bomberos Hay un poco de blindaje corporal No, pero en la escuela Era siempre Claro, boludo Es cierto En la escuela teníamos Éramos tres Cuatro Diego Sí, boludo Sí, boludo Conocemos Conocemos De... Séptimo grado Más o menos De cuando Nos conocemos Aria Viene gente Viene gente Acá Viene gente Tengo movimiento Guadá Que viene el otro Diego Bien por vos Acá es bueno Tengo movimiento Tengo movimiento No, uy, uy, uy Acá hay uno acá, eh Tengo movimiento Sí, sí, sí Ahí voy Ahí hay blindaje, eh En casa de blindaje Blindaje Aquí hay un poco de blindaje corporal Está muy bajito tu boludo Me parece que tenés que configurarlo Ahí viene uno así, vale Viene cayendo acá Tengo movimiento Se agacha encima ¿Dónde se vino el otro? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Esta ya lo bajé Estoy como loco Tengo dos kills No me saludan más No me saludan más, eh No me saludan más, eh Jejeje Eh, bueno Vamos a tener que ir Vamos a ir Sí ¿A dónde sí es, Rache? ¿El chaleco tiene todo? Sí Blindaje por aquí Hay gente ahí Hay gente en el loadout Sí En el loot Estamos adentro Así que vamos Que muy Podríamos ir a archiva Olvídenlo No, nos guardas que hay uno allá Sí, hay uno Uh, se fueron Ahí voy a ver Ahí voy a ver Ahí voy a ver Esto está a salvo Perdiste a los merciladores He batido otro Estoy bajo Resiste Lo conseguirás No, boludo Ay, ay, ay Salgamos ya, acá Salgamos ya Vamos ahí Vamos ahí Vamos Corre, corre, corre Atrás, atrás Cubrite Salgamos, salgamos No tengo chaleco ¿Tenés chaleco, Diego? Eh, no Toma Toma, toma Tengo uno, uno Blindaje por aquí Ah, listo Eh, suba, Moa Vení Moviéndome Vení, ponemos con acá Tu compañero se está redesplegando Qué grande, amigo Estamos acá Estamos acá en la casita Así que De ahí podemos adelantarnos Desde acá Ya podemos tirar De último Yo creo que ya no están Yo creo que ya no están Así que podríamos ir Podemos ir a buscar Tus armas Se acaba el tiempo Allá hay gente, pues Entendido Hay, no hay, no hay Por ahí Entendido Vamos 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 a buscar Vamos, lo he dado Y salta Hay tantas cosas, Juan Vení, Arias Oh, hay gente Hay gente acá Tengo movimiento Tengo movimiento Vamos, vamos de uno, eh Hay gente ¿Está? ¿Que sacó a alguien? Voy, eh Dale, Juan Voy, voy, voy Yo no llegué, eh Anda, Diego ¿Está, Diego? Listo Ahí voy yo Ahora dispara, mira Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy, de frente De frente, de frente Tengo movimiento De ahí, de ahí está Ahí bajo Uy, ese lag que tengo, boludo Uy Qué lag que tengo, boludo Bueno, piquemos nomás Están ahí, pero no los veo Ací va, ací va Ací va Tengo movimiento Colocando explosivos Me disparan, me disparan Me disparan Uy, boludo Qué feo esto Vamos ahí Muy bien, viene UAB, enemigo arriba Hay mucha gente Para allá, eh Tengo movimiento Para la derecha Podemos encargar ahí Bajo el puente Podemos posición Porque estamos medio Sí, sí Para que quedemos adentro Maríares Y salta Y salta Hay gente allá Mira Tengo movimiento Veo, uno No, qué man Está uno Va, tiene que conocer Posibles en el área Hay uno acá al lado A la izquierda Tenga cuidado No está viendo Estamos disparando Vamos adentro UAB, enemigo arriba Vamos adentro Quedan 25 Uy, boludo Uy, se me mueve Todo Uy, se me mueve Aria, déjame algo Uy, retiro Uy, qué mal Qué tal esto Esto, boludo Uy, acá Acá, acá Tengo movimiento Tengo uno acá cerca, boludo Ahí, ahí Abatieron a uno Ahí está Ahí, ahí anda una Objetivo de sentado Ahí vienen los dos Hostil Hay uno detrás del árbol Ahí está Sí, está abatido Está detrás del árbol Está abatido Ahí se animó Ah, está detrás del árbol Sí, detrás del árbol No se mueve No se mueve No se mueve Ahí, 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 ahí Ahí se mueve Ay Se fue sin chaleco Se fue sin chaleco Vamos a ver Vamos al costo Voy hasta aquí En movimiento Está bien, complicado Chessy, vamos por abajo Voy hasta aquí Creo que recuperaron gente Si van por abajo No sé si Como queda dentro No, no, no Vení Arias Bueno, están esos dos arriba Ahí se están disparando Mira, lo ves Ahí Reubicándome Ahí Ahí ¿Y para dónde va a ser Sara? El tema Como tengo que subir Me parece Sí, me parece Como tengo que subir Ya, a ver Objetivo aquí Estás entre los diez Ya casi terminas Acá había uno Se ha afectado a mí Ahí hay gente Sí Acá hay chaleco Alvantaré por aquí Acá hay uno Vení Diego Vení Diego Te fuiste lejos Sonas seguras Reubicada Veníte porque te van a hacer mierda Vení Paso, me salvas a mí Ahí aparece Por acá Sí Tengo movimiento Ahí tiene que aparecer Ahí está Ahí está Ha batido No lo veo Son dos Cuidado atrás Diego Ah, no se muestra Vamos, ahí falta uno Vamos, que falta uno ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos Arias! ¡Excelente, loco! ¡Excelente, boludo! ¡Excelente, boludo! ¡No! ¡Buenísimo, Arias! ¡Excelente, boludo! ¡Excelente, Arias! ¡Juan, podría haber hecho algo mejor! ¡Juan! Un poco más de esfuerzos, ¿no es él? ¡Bien, Arias! ¡Excelente! ¡Ariana, puteada, logras iré yo! ¡Michael! ¡Michael! ¡Qué bien, boludo! Ahí lo guardo, ahí lo guardo, ahí te lo subo ¿Cómo hago para subir el micrófono ya? ¡Andala, confío! ¡Ya salimos, ya salimos! ¡Para! ¿Te ponemos a volver a jugar o no? ¡Ya salimos, ya salimos! ¡Pues, mi cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!